Después de cinco días de estar desaparecido, el joven Jair Quintero, varios de 20 años, fue encontrado su cuerpo en estado de descomposición hoy, a las 6 y 30 de la mañana, en zona rural del corregimiento El Carmen, Jurisdicción del Paso Cesar. Según el comandante de policía de esa localidad, Alexandre Cervantes, el cadáver fallado semidesnudo y con golpes en diferentes partes del cuerpo, campesinos que transitaban por el lugar dieron aviso a las autoridades. Valledupar Noticias conoció que la víctima se dedicaba al mototaxismo en el municipio de Codasi, de donde salió a realizar sus labores. El vehículo que conducía no ha sido ubicado.